¡Suscríbete! ...y conductora de televisión disfrutó al máximo esta experiencia y deslumbró en la alfombra con un elegante, sexy y ajustado vestido largo de color blanco, mientras que en la comida de honor apareció con un hermoso atuendo de color nude bastante llamativo. Atentas porque aquí te los mostramos. Realmente hermosa y despampanante y como no nos pudimos quedar tranquilos porque nos saltaba la curiosidad, fuimos a buscarla para preguntarle sobre sus fascinantes looks. Carola, ¿cómo estuvo ese viaje? Cuando te fuiste te pregunté si te iba a robar las miradas con los vestidos y así fue. Estuvo bueno, lo pasamos bien, llegué un poco resfriada porque estuvo bastante intenso, pero bien, estuvo súper bien y la verdad que al final logramos nuestro objetivo que siempre va a promover el Festival de Viña, darlo a conocer, bueno en realidad ya no es necesario darlo a conocer porque es súper re reconocido afuera, pero contento, súper contento y cansado. ¿Te gustó escoger los vestidos? ¿En qué te fijasen? No, lo hicimos una preparación acá en Chile, así que teníamos un poco la idea, ya no habíamos ido antes, sabíamos un poco de qué se trataba y de... y en realidad no, pues apostamos a que nuestro vestido en la zona original es diferente. En ambas ocasiones Carola deslumbró con sus vestidos, ya que con su prestancia y elegancia acaparó todas las miradas de los asistentes del evento. De hecho, fue entrevistada en varias ocasiones junto a Rafael Araneda, ya que la animadora fue señalada como una de las mejores vestidas por algunos medios extranjeros. Recordemos que en la gala del año pasado Carola también deslumbró con sus vestidos, pero sobre todo con un diseño de Claudio Mancilla que tenía un escote infartante, más un largo tajo que dejaba ver la escultural pierna derecha de la animadora. ¿Qué nos ha contado con tus vestidos? Bueno, la idea era eso también y disfrutar y dar a conocer lo que estábamos haciendo, que era la promoción para el Festival de Viñelma. Claudio Mancilla se portó excelente, me lo hizo, la verdad que en dos semanas se la jugó con todo, así que logramos nuestro objetivo, que es lo importante. Definitivamente toda una estrella, tan así que cada vez que asiste a la alfombra roja en Estados Unidos, destaca entre las distintas celebridades gringas que llegan al evento. ¿Y tú? ¿Cómo crees que Carola representó al país en el extranjero? ¿Qué opinas de los looks que la conductora de televisión mostró en Norteamérica? Con esa figura, lo que se ponga, se ve bien. La Carola es una de las mujeres más guapas de la televisión. Por supuesto con el hashtag, yo voy con intrusos. Yo creo que ella es, Ale, ayúdame tú, the body of the Chilean television, ¿o no? Ella es como el cuerpo, así como el MacPherson lo fue en algún momento en la prensa internacional. Ella es como la más. Sí, es como esa típica que uno dice, se pone un saco de papa y se ve bien la tonta. La desgracia. La desgracia. Sí, yo creo que sí, de todas maneras, ella por algo es modelo de esta cultura, digamos. Tiene un cuerpo espectacular, una sonrisa espectacular y creo que ella además es muy inteligente, porque ella sabe dónde está parada. Ella sabe que no está en la alfombra roja del Festival de Viña, ella está en la alfombra roja de los Grammys latinos. Entonces ella va en el estilo del Grammy latino. Si se fijan, su maquillaje es más exagerado, su vestido es más espectacular. Tiene que ver con esa cultura, ¿no? Es lo que se exige acá en Chile, que es muy pacato a la hora del tipo. Osvaldo, ¿me ayuda? María Angélica, sí, pues dice, pero aparte de ser estupenda, la desgracia es simpática. Saludos, Osvaldo, le mando un saludo. Un besito a María Angélica también. Yo la sigo, Carola de Monas, desde trans y antieguinos, ¿te acuerdas? Sí. Desde ahí que yo soy parático, Carola de Monas, y ahí se veía muy guapa y sigue siendo una mujer estupenda. La verdad es que, es verdad, lo que se ponga... Rosito, Rafa Araneda tiene carrera en Estados Unidos y en México. Nos hemos enterado ahora que Nacho Gutiérrez va a empezar a trabajar también en CNN en español. ¿Será que la próxima que parte, después de toda esta exposición, podría ser Carolina de Monas? Mira, yo me acuerdo cuando ella empezó en el festival, ¿se acuerdan que yo era súper crítico? Pero yo siempre decía, y está grabado, que yo encontraba que ella era mala ahora. Es decir, en ese momento. Yo creo que lo mejor que pudieron fue obligarla a hacer el matinal, porque ¿sabéis qué? Le sacó un rodaje. La encuentro muy simpática, sus opiniones. Se nota que es una mina inteligente. A lo mejor le faltaba un poco más de dominio. Que no entiendo por qué no lo sacó en el Buenos Días a todos. No sé qué es lo que está pasando en ese matinal de televisión, que ella está brillando. Tengo una sala crítica. ¿Cuál? Yo sé que Carola de Moraz no se levanta para darme en el gusto a mí. Pero yo encuentro que se veía más linda con su pelo oscuro. ¿Más café? Sí. ¿Más castañita? Sí, me gusta más, como que se le ven más lindos sus ojos. Pero, ¿sabéis qué? Yo ahora soy pro... ¿Qué? Le importa mucho al país. Yo soy pro Carola de Moraz. Quiero decirlo. ¿No? Me gusta. Pero también ella siempre hace como estos cambios de look guagua para el Festival de Viña. Como que siempre va a llegar la época de las conferencias de prensa. Y como que ella se transforma. Este rubio, de hecho, lo adoptó en el último Festival de Viña. ¿Qué crees tú que hace que Carola de Moraz y el matinal de que ella conduce hoy esté ocupando la segunda posición? A ver, acá hay una palabra clave. Y yo la vengo diciendo desde el minuto en que a Carola la anuncian como la animadora del Festival de Viña del Mar. Acá hay trabajo de parte de ella. Carola es una chica guapa. Nadie lo puede discutir, creo. Tiene carisma. A mi juicio, eso es súper subjetivo. A mi juicio, sí tiene carisma. Pero es una tipa que además estudia. ¿Qué es lo que le faltó en el Buenos Días a todos, José? A mí me parece que el ambiente era muy hostil para Carola de Moraz en ese momento. Y ahora está en un ambiente bastante positivo, donde ella está muy empeñosa. Hay un mensaje de tuit y les voy a contar una cosita. Mira, nos está mandando una fotografía. Lo que dice Jerko Fernández. Dice, adivinen quién ocupó un vestido de Carolina de Moraz hace unos días. Yo voy con intrusos. Paris Hilton, justamente. Pero lo comentábamos ayer, el intruso. Esto es porque Claudio Mancilla fue el diseñador que enamoró a Paris Hilton. Ese vestido es de Mancilla. Y Paris Hilton le gustó y lo utilizó. Primero lo utilizó, efectivamente, muchas gracias, Jerko, nuestra gran Carola de Moraz. Que creo que es una tipa que tiene perseverancia. Que estudia el mercado, estudia el terreno, como nos decía Lale. En el cual se va a desenvolver, en el cual se está desenvolviendo. Y por eso ha cambiado notablemente su participación. Desde el Buenos Días a todos hasta ahora en la mañana, Chilis. Oye, ¿quién es el sacerdote que está con la cara tapada ahí? ¿Está con Sotana o no? Es un mozo. Ah, era un mozo que andaba por ahí repartiendo las cosas, ¿no? No, es que no sé quién es, de verdad, quién es. Yo le mando un saludo ayer a todo esto, ¿ah? Ah, pero ¿quién es? Oye, ya, pues. Ah, perdón. Yo tenía que sumarme a lo que decía Guaguito. Se nota que hay trabajo y sabéis que yo eso igual lo valoro. Porque cuando todo el mundo te apunta con el dedo porque lo estáis haciendo mal. En algunos casos con razón, como era mi opinión. Yo creo que ya no se tiró a morir. Yo creo que ya se puso a trabajar. Me gusta en la mañana, me gusta su look de la mañana. Que es un look de una conductora que está en la mañana. Porque a veces uno como que ve en la mañana a ciertas mujeres de repente que hasta leen las noticias y pareciera que vinieran llegando de un cóctel de la noche anterior. Me parece, no sé, me gusta mucho su... Es una mina independiente. El otro día me puse a pensar en eso. Es una mina que se ha abierto camino sola. Con todo en contra. O con mucha gente que sabe de televisión en contra. A pesar de que se decía de que la tercera tenía una campaña para levantarla. A mí me gusta ahora. Ale, ¿tú crees que ella podría empezar a trabajar en el extranjero? Que en esta cosa como tan multimedial, que los rostros van tres días a otro país, vuelven. Lo hace Chuster, lo hace Rafa. Lo hacen varias más personalidades. Bueno, acuérdate que igual en algún momento se pensó que ella podía ir al extranjero. Después no se demostraron interesados. Yo creo que por su deficiente desempeño en la primera ocasión que estuvo en el Festival de Viña. Pero fíjate que en la segunda ocasión ya estuvo bastante más suelta. Y yo creo que este año va a llegar muy preparada. Por lo tanto, me parece que ella de todas maneras tiene posibilidades de hacerlo en el extranjero. Además, con su look, por favor. Podría ser una tremenda oportunidad, ¿o no, Jaime? Jugársela toda. ¿Qué debiera hacer ella? Si tú fueras en ese momento su asesor de imagen, su asesor de prensa, ¿qué le recomendarías de aquí para allá? Pero fíjate que... Espérate, tenemos a una amiga, Erika Medina, que hace la siguiente pregunta. Estupenda, pero en la mañana al despertar con la caña, ¿se verá linda igual? ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué me gusta ella? Yo creo que sí, Erika. ¡Es perfecta! La verdad es que yo creo que ella debe ser muy bonita. Igual, imagínate, su maquillaje y todo debe ser súper bonita. Yo creo, fíjate que en general... A ver, la televisión hoy día, la verdad es que... No quiero sonar pesado, pero yo creo que es poco exigente en algunos aspectos. Y Carola de Mora cumple con muchos requisitos que son tremendamente comerciales. Por de pronto, una mujer muy bonita, que es lo que más se ensalza de ella. Es una mujer que es considerada, gracias a los cárneros de hoy día, muy elegante. Poca pechuga, más bien atlética, muy delgada, etc. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que ella efectivamente cumple. Y ¿sabéis qué, Janice? Yo creo que tiene todas las posibilidades de hacer carrer. Pero ella quiere. Este es otro punto, claro. Bueno, José Miguel, tenemos un mensaje en la tuitósfera. Creo que dice Pau Alford, dice... La más linda de la TV chilena y muy amorosa y simpática, como toda sureña. Obvio. Oye, le encanto sureño. Pero aquí yo tengo otro. Yo no quiero que se vaya para el extranjero. Yo creo que ella tiene harto por crecer acá en Chile. Y acá, Alexis Miranda me dice que ella debería ser el America's Next Submodelar en Chile. Es súper bueno. Yo creo que esa es una buena idea. No, yo creo que a ella le falta ahora. Yo no estoy diciendo que ella sea la panacea. Pero sí da agrado ver... Es que me siento como esas profesoras que tienen como un alumno porro que llegó porque el papá tiene mucha plata al colegio y que después el alumno porro como que se sacó un 7. Y uno como que quiere a ese alumno. Hay orgullo. Pero yo como que así me siento. Lo que dice José, yo voy a cometer una incidencia. Incidencia, no voy a decir quién me lo comentó. Pero varias personas de distintas áreas. Cuando ella tuvo clases en TVN, que tuvo clases, y tuvo clases en Chilevisión, que también tuvo clases. ¡Qué suerte! Lo que dijeron justamente los profesores, y yo creo que eso sí lo ha cambiado ella como actitud, es que ella era floja. Sí. O sea que efectivamente no le ponía pino. Y yo creo que lo que ha cambiado radicalmente, y en eso coincido con todos ustedes, es que yo creo que ella cambió esa actitud. Yo creo que ella se puso la fila. ¿Te acuerdas? Pero o sea... Lo dijo Ricardo y lo dijo... Claro, que no llegaba a las clases, que no se leía a los días. Y lo dijo Raquel Arcandoña también, pero yo quiero recordarles que en el primer festival de Viña del Mar que asume Carola de Moras, Alex Hernández mandó un correo a todo el equipo con el que estaba trabajando en el festival de Viña del Mar para felicitar de manera pública, entre comillas, interna en el equipo, el trabajo, el empeño y la perseverancia de Carola de Moras. Entonces, claro, eso habla de que aprendió con el tiempo. Por eso te digo, yo quiero destacar... Y me da la impresión que también el ambiente hostil en el que se encontró Carola de Moras, en la época de algunos días a todos, tampoco le jugaba como para tener el ánimo de superarse. Como que ahí eso juega en contra. Vanessa también nos escribe a través del Twitter y dice lo siguiente, en la entrevista de TNT se lucían, no fue solo un gomero. Eso es importante también, porque al principio, ¿se acuerdan? Era como el Rafa animando y efectivamente Carola de Moras y la mayoría de las... se les dice coanimadoras. Sí, pudo. ¿No se dice? El animador. A veces dicen los animadores, pero deberían decir el animador y la animadora. No, dicen la coanimadora. ¿Cachai? Como que dejan toda la responsabilidad en el hombre. La mujer es el gomero. Sin embargo, yo creo que ella ha ido aprendiendo y si bien en un principio, ella a lo mejor pensó que no tenía necesidad de tomar las clases, en fin, se dio cuenta que sí la tenía. Pero es que hay algo que yo quiero señalar. Y la comó y lo hizo. Y eso es súper loable. Yo les voy a comentar algo que he visto, digamos, las veces que me ha tocado conversar con ella, pero tengo a Santica en el Twitter. Santica, gracias por tu aporte. Dice, Carola es perfecta. En cualquier parte del mundo, Chile queda bien parado con su presencia. ¿Sabes qué? Yo creo que Santica tiene mucha razón y una de las cosas que yo creo que le ha jugado muy a favor es su buena predisposición con la prensa. Ella habla siempre, baja el video. Incluso cuando se ve envuelta en polémicas. Cuando está en polémicas, da la cara, no exagera. Y yo creo que esa humildad y esa cercanía hace que la gente realmente la tenga en un lugar privilegiado. Pero yo tengo otra teoría igual. Yo creo que la mina es más picada y creo que de picota. Y te lo juro que pongo las manos al fuego. Y creo que uno tiene que aprender igual de eso. Uno puede sacar... Yo creo que la criticaron tanto que yo creo que ella se picó, de verdad. Se puso a trabajar. Y dijo, ¿sabéis qué más? Que todos estos giles de intrusos me los voy a meter al bolsillo y lo voy a hacer increíble. Y yo creo que muchas veces a uno cuando lo critican está bien que uno se pique porque es como que te saca... Sacáis más fuerza. Tenéis dos posibilidades cuando te picáis. Una, irte por el lado oscuro. O la otra es como ponerte... O deprimido, o que la rabia te haga tomar una mala decisión. O la otra es decir, ¿sabéis qué? Porque está cortada. Y cuando la obligaron, entre comillas, a hacer el matinal, todo el mundo decía, claro, porque a ella le pagan tantos millones y no hace nada y bla, bla, bla. Pero es verdad. Sí, puede haber... Es verdad, es verdad. Pero salió ganando finales. Pero se picó. Yo creo que se picó. Yo creo que ella es... Yo creo que ella es muy mala. Yo creo que la motivación... A veces es así. O sea, si la gente te conoce mucho. Yo me acuerdo que había un profe que hacía eso. A nosotros nos picaba... Para crear... Nuestra forma de reaccionar. Yo soy picota también. Estoy con Carola. Tengo un tuit que dice... Lo siguiente. Recuerden que la Argandoña y la Tondró la trataban muy mal y la pelaban. Así... ¿Quién trabaja bien? Estas dos señoras, ¿dónde están? Se pregunta, Pao... Bueno, eso me ha referido a yo con el ambiente. Es brutal. Oye, no solamente un mal ambiente laboral puede perjudicar tu desempeño profesional, sino que también momentos dolorosos. Recordemos que en esa época falleció su padre también. O sea, sí... Posterior. A ver, Carola vivió momentos muy conflictivos. Pero yendo no solamente a lo profesional. Recordemos que en esa época se hablaba... Carola llega después de Catherine Salosni. Se hablaba de que Raquel Argandoña tenía una especie de pacto con Salosni para hacerle la vida imposible a la estadía de Carola de Mora en el matinal. Entonces, claro, si yo tengo personas que me están jugando, atornillando al revés, no me dan ganas de dar nada por ese equipo. Nos está escribiendo la Lore y nos dice Joey con intrusos. Le tenía la envidia porque a Miruaga le tenía fe y la trató de proteger y defender. Ya no es solo una cara bonita. Qué importante que Lori, qué importante que una mujer lo reconozca, que Carola de Mora dejó de ser la cara bonita. A mí parecer, dentro de este mundo animadora modelo, es la mejor hoy en día. La que más cercanía tiene con el público. Me parece que se quedó a Tonka. Y recuerdo que siempre fue la idea, que ella fuera a la nueva Tonka. O sea, de hecho, Mauricio Correa en algún minuto dijo, yo inventé a Tonka Tomicich, ahora voy a inventar a Carola Correa, a Carola de Mora. Le salió en ese minuto el tiro por la culata, pero yo creo que ahí también... No le inventó Correa, pero... Pero, ¿sabes qué? Yo creo que hay una cosa re importante que no se le olvida. Cuando sale Cathy Salosni del matinal de Televisión Nacional y entra Carola de Mora, yo creo que fue un flaco favor a Carola de Mora. Carola de Mora no era una figura muy conocida. Se hacía cargo solamente de la parte de moda, se le estaba dando demasiada importancia. Y además, se estaba restringiendo a una mujer que tenía el cariño del público. O sea, no hay que olvidar que ese mismo año, Cathy Salones salió a elegir a la mejor animadora por el Copibu de Oro. Tenía mucho cariño del público, estaba súper bien evaluada. Hay una movida comunicacional al interior del canal que le jugó en contra de... Muy mal manejado. Muy mal manejado. Muy mal manejado. Sí, y eso es lo que yo quiero decir cuando ella es una mini independiente. Pero mira, quiero sumarme a lo que han dicho acá, que un buen ambiente laboral te tira para arriba. Pero también yo creo que ella llega a un panel donde todos igual son inteligentes. Si está el Felipe Vidal, está el Nacho Gutiérrez, son gallos que saben conversar, que lo pasan bien conversando. Porque de repente hay gente que les toca estar con unos paneles que es como... Dicho eso, yo creo que el mejor panel es de mañaneros, no es de espinita, en buena onda. Yo creo que el mejor matinal... No, es que yo igual lo quiero decir porque me gusta la tele y me gusta que me crean mi visión de la televisión. Yo creo que el mejor panel está en mañaneros. Pero dicho eso, yo creo que le ayuda a Carola. Yo creo que ella llega contenta al trabajar. Hay varias cosas también, porque a lo mejor ella es una buena conversadora y uno mismo también. Uno puede brillar en un panel, por ejemplo en este, donde a toda la gente le gusta conversar y pasarlo bien. Y mientras que en otros no tanto. ¿Por qué? Porque a lo mejor... No te dan la palabra. No te dan la palabra, el ritmo es distinto, le dan prioridad a otras cosas. Y quizás también el Buenos Días a Todos no era el programa para que ella hiciera en ese momento. No, para debutar. Menos para debutar y tampoco porque a lo mejor no era su expertise. Porque el Buenos Días a Todos tiene más elementos finales. Pero también todos. Los programas como los nuestros que se basan más en nuestras conversaciones, que en las notas mismas muchas veces. Pero todos evolucionamos, Jaime, te doy la palabra. Si de repente yo veo tus imágenes en YouTube de tu primera aparición en televisión o las mismas de Jaime o de cualquiera de nosotros, éramos totalmente distintos. O sea, yo creo que el rodaje, al igual que en un auto... 10 kilos menos, 10 años menos, 10 años menos. Además, actuando. Chao. Seca. Tenemos a Katherine Medell, bueno, lo lee, guaguito. Vamos a leer a Katherine Medell, que nos está escribiendo en Truzo en la red. Qué ganas de ser como ella. Qué suerte que aproveche todas las oportunidades. Saludos de la Florida. Besito a toda la gente de la Florida, especialmente a ti, Katherine. Claro, está aprovechando las oportunidades. Ahora, mirando el vaso... Katherine, ¿puedo decirle algo a Katherine? Sí. Citando a Katy Perry, Katherine, no tienes que ser como Carola de Mora. No, pero tienes que ser como tú. No, pero lo hice. Yo tendría que nacer de nuevo para ser como Carola de Mora y estirarme. Katherine, tienes que ser como eres tú. Pero a lo mejor se te persigue a la personalidad de Carola de Mora. No, no. Citando a Javier a Díaz de Valdez. No, Katherine, tienes que ser tú. Sacar tu personalidad fuera. Eso lo va a contar hasta el final. Y pucha que a uno le cuesta entender. ¿Y sabes por qué le estoy dando este mensaje? A lo mejor le cuesta entender. A lo mejor querían que Carola de Mora fuera tonka. Y Carola de Mora no es tonka. Es ella. Hasta que no fue ella misma en televisión. Pero a lo mejor al comienzo. No, no la vimos brillar. Fíjate que es tan potente lo que está diciendo Ale, que yo creo que uno de los grandes problemas, dentro de los miles de problemas que ha tenido, por ejemplo, Televisión Nacional de Chile, es que le ha, de manera inconsciente, exigido a sus animadores hoy día que sea Felipe Camiruaga. Y eso es lo peor que le puede hacer a alguien. Imagínate un disfraz que no te queda, que ya es único, que además tiene toda la historia que sabemos que tiene. O sea, de verdad, no, no va por ahí la cosa. Bobby, tú querías la palabra. Sí, pero hay un tuit no para eso, ¿no? No, todavía no. No, ya no, ya no. Mirando el vaso medio lleno, claro, todos dicen tiraron a Carola de Mora como a los leones. Buenos días a todos. No tenía la experiencia. Pero finalmente, si no lo hubieran metido en ese escenario adverso, conflictuado, qué sé yo, ahora no tendríamos mejor a una Carola de Mora animando al Festival de Viñas del Mar, ni a una Carola de Mora con su historia y con la garra que tienen en pantalla. Entonces, finalmente, ese pasado tan doloroso y tan conflictivo también le juega a favor y es parte de lo que es ahora. Es como tú. Si yo no hubiera limpiado baños, no estaría acá. Si no te hubieran rechazado de todas las áreas de talento, no estaría acá. Es parte de la historia. Y ahora es muy cuidadosa con su vida personal. Nunca le hemos visto una foto de nada, ni se pone ni una cuestión. Yo creo que eso también. ¿Cómo será su hija? A mí me inquieta eso, porque su hija es Lolita. ¿Qué parecerá ella? Qué interesante. Ya.